A mí siempre me gustó la radio. Me enamoré de ella escuchando los partidos a los que no podía ir del Club Baloncesto Canarias. Una nueva canasta para el Caja Canarias. En 1984 fue un incendio que se originó en una zona que se conoce como el Barranco de la Laja y alcanzó al Roque de Agando en la isla de la Gomera. Fallecieron 20 personas, la mayoría de ellos jóvenes que estaban actuando como voluntarios en las tareas de extinción. Perdón, un momento. Antes de seguir yo creo que debo comenzar este relato confesando que me da muchísimo pudor contarlo. Porque por un lado no es más que una historia de un despido, solo uno de los muchos despidos que hay desgraciadamente todos los días. Soy solo una de las 70.351 personas que fueron afectadas por un despido colectivo en el año 2013 en España. Son datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por un lado eso, soy solo una más. Y por otro, ya ha pasado tiempo, mucho tiempo, 10 años. Puede que pienses que a santo de qué vuelvo yo ahora con el pasado. Es algo a lo que le he dado muchas, muchísimas vueltas. Me preocupa que puedas llegar a creer que yo no lo he superado. Y también me atemoriza que pienses que busco generar lástima o generar pena. No hay nada de eso. Yo lo tengo digerido y muy bien digerido. Y además no me gusta, nunca me ha gustado ir de pobrecita. Y entonces, ¿por qué lo haces? ¡Uy, qué susto! Hola. Primero, aunque el orden no marca la importancia, lo hago porque siento la necesidad de hacerlo. Esta historia se repite en mi cerebro. A mí siempre me gustó la radio. Me escucho a mí misma contándola y necesito parar. Y también porque creo que los despedidos de aquel ere o de cualquier ere nos lo merecemos. Yo conozco mi historia y conozco la de otros. Y te aseguro que no hay indemnización económica que compense el desasosiego, la incertidumbre o la angustia de sentir que desmontan tu vida de un día para otro. Nada compensa la enfermedad, sea física o sea psíquica. La enfermedad que sobreviene con la pena. El bebé que se adelanta porque han despedido a sus padres, a su padre y a su madre. Las lágrimas vertidas por la incomprensión nada lo compensa. Nada compensa los días, los meses, los años de incertidumbre. Ni las miles de historias individuales que rodean un despido colectivo. Y en concreto, para ser precisos, que rodean aquel despido colectivo del 12 de enero del año 2013. Yo, la historia que conozco de primera mano, es la mía. Y esa es la que te voy a contar. Porque como te he dicho, lo necesito. Y también porque creo que a alguien le puede servir saber que aunque no te compensa la indemnización, aunque la justicia te parece injusta, y a pesar de todos los aunque que se te puedan ocurrir, si echas la vista atrás y piensas, ojalá no me hubieran despedido. Yo lo he pensado, y bastantes veces. Con el tiempo, acabas dándote cuenta de las muchas cosas maravillosas que ocurrieron a raíz de aquel despido. Y también que cuando pasa, la tormenta, nada vuelve a ser como antes. Ni mejor, ni peor. Solo distinto. Mi nombre es Margot Martín y el 12 de enero de 2013 recibí un burofax en el que me indicaban que ya no necesitaban mis servicios en Telemadrid. ¿En Telemadrid? Espera, que sigo. Voy a leerlo textualmente. Por razones estrictamente económicas, Telemadrid no puede mantener los derechos deportivos con los que hasta el momento ha venido contando bla, 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 bla. De esta forma, la información deportiva perderá peso en la parrilla de Telemadrid y quedará reducida al ámbito de los Telenoticias 1 y Telenoticias 2, bla, 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 bla. Por lo que el número de trabajadores de la redacción dedicados a deportes debe ser dimensionado a las nuevas necesidades, bla, 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 bla. Estando vinculado usted a la plantilla dedicada a la información deportiva, la empresa, bla, 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 ha considerado la afectación de su puesto de trabajo al despido colectivo. Vamos, resumiendo, que me despiden. Un momento. Has dicho los deportes en Telemadrid, pero ¿tú no trabajabas en la radio? A ver, sí, bueno. Yo había trabajado 17 años en la radio, casi 17. No en la tele, nunca trabajé en la tele, que es de donde me despiden. Pero eso no es lo importante ahora, ya llegaremos. El caso es que me despiden. Y esto es el relato individual de un despido colectivo. Así que, vamos allá. Telemadrid, a mí me parece que no es necesario que haya una televisión pública. ¿Por qué tiene que haber televisiones públicas si no hay panaderías públicas? Relato individual de un despido colectivo. Una historia del recuento. A veces me parece increíble que yo haya sido la protagonista de esa otra vida. Mi vida, aquella vida, la otra. Empezamos a oír hablar de la posibilidad de que hubiese despidos en la empresa el 18 de mayo del año 2012. Habrá despidos en Telemadrid. En seguida les vamos a detallar el plan de reestructuración que ya negocian la comunidad, la dirección de la cadena y los sindicatos. Y que contempla una reducción de la plantilla y una reducción importante de los gastos. La tijera llega también a la cadena más fiel a Esperanza Aguirre que la presidenta va a privatizar en cuanto pueda. Comenzamos. Supimos por los medios de comunicación, de todo nos enteramos así, que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se había reunido con los sindicatos de la empresa para plantearles la necesidad de un ajuste de plantilla. Ajuste es una palabra muy bonita y dolorosa. La Ventana de Madrid con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a La Ventana. Ha sido Ignacio González, el vicepresidente regional, el que personalmente les ha dado la buena nueva a los representantes de los trabajadores de Telemadrid. Las cifras se negocian, pero ahora mismo en torno a un tercio de los trabajadores de lente podrían acabar en la calle. He puesto el audio de la noticia en la cadena SER porque en Onda Madrid lo que pasaba allí dentro no se solía contar. Rara vez nosotros mismos éramos noticia en mi radio. Has dicho mi radio y ya no es tuya. Ay, perdona. Es que aunque ha pasado mucho tiempo, aún me sale mi radio. Son muchos años sintiendo la mía. Me va a pasar más veces. Sinceramente, escuchar aquella posibilidad al principio, muy al principio, fue como, bueno, ¿quién oye llover? Yo había entrado a trabajar en Onda Madrid hacía ya casi 17 años. Y desde entonces ya me había acostumbrado al rumor cíclico de que aquello lo iban a cerrar. Yo ya he dicho en muchas ocasiones que Telemadrid a mí me parece que no es necesario que haya una televisión pública. ¿Por qué tiene que haber televisión pública si no hay panaderías públicas? No, es que no lo veo. ¿Por qué tiene que haber una televisión pública? Anda, como ahora. Eso es cíclico, cíclico. Cada poco tiempo salía el rumor, que lo cierran. Si lo piensas es como, por ejemplo, la sanidad ahora mismo. Provocas el problema recortando presupuesto, generas caos, el personal protesta, lo criminalizas, amenazas con medidas drásticas y tu solución es, sin duda, la mejor solución para tus intereses, claro. Claro. Es que me pongo a pensar. Disculpa. Aquello iba en serio. Aquello era más que la típica lluvia de siempre. Empezamos a tener asambleas, reuniones. Nos iban informando. Había además todo tipo de rumores. Unos que presumían de saber muchísimo, otros que parecían negociar con la información, porque yo sé mucho, lo normal en el caos. Seguíamos trabajando, pero el ambiente se iba enrareciendo. En junio del año 2012, de aquel año 2012, llegaron los petos y las camisetas para defender la radio pública. Lo escribí en mi diario. Lo voy a leer. ¿Tu diario? Esto es nuevo. Ay, es verdad que no lo he explicado. Durante todo ese proceso me dio por escribir lo que ocurría día a día. Primero lo hacía en mi Facebook, luego en un diario, en un blog. Por eso tengo documentadas muchas fechas. Cuando estás en épocas así de incertidumbre en la cabeza, no para de pensar. En cuanto te despiertas, ponga a pensar. Duermes poco, te despiertas. El cerebro se activa, te pones a pensar. La manivela empieza a darle vueltas a las posibilidades, a los temores, a los miedos. Según me dijo después mi psicóloga, escribirlo me ayudó a llevarlo mejor. Lo digo por si a alguien le sirve. Bueno, leo en mi diario. ¿Pero no era virtual? Sí, bueno, pero el efecto queda bien. Lo envuelve mejor. Leo. Ayer llegué a casa con mi camiseta en defensa de la radiotelevisión pública. En la camiseta he hecho de menos lo de siempre, la radio. Me tocó explicarle a mi hija las razones de esa camiseta. Y que qué es la radiopública, y que qué es la radioprivada, y que qué son los recortes, y que qué pasa si... Un montón de preguntas. Tuve suerte. No cayó en preguntar qué pasa cuando se recorta mucho, 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 mucho. Su conclusión, la de mi hija, es que la camiseta le gusta. La radio en la que yo estaba siempre había sido el barquito pequeño, al lado del trasatlántico inmenso que era la tele. La llamaban, yo creo que la llaman así todavía, la hermana pequeña. Y eso que la radio había nacido primero, cuatro años antes que la tele. El 18 de febrero de 1985 nacía la radio. Yo había llegado a ella en 1996, como becaria. Mentí. A mis 28 años yo ya había trabajado en otros medios de comunicación, en otras radios. Pero en mi currículum transformé todos los contratos anteriores en prácticas. Entrar como becaria era la única puerta que había encontrado para reengancharme a la rueda laboral. El viernes, desde la estación de Echan Martín, partió un tren especial hacia la capital de Navarra con unos viajeros ansiosos de fiesta. Margot Martín estuvo allí, como lo acredita el pañuelo rojo que hoy lleva en el cuero. Ese fue mi primer reportaje. La historia de un tren que partía desde Echan Martín con destino a los San Fermín. ¿Has visto lo que pone, no? San Fermín 96, largo recorrido Renfe. Entré a trabajar en un programa que se llamaba Verano al tanto. Era una argucia legal que convertía el espacio deportivo habitual de la mañana del domingo en un magazine veraniego y permitía seguir contratando en esa época a los que durante el año tenían contrato de temporada deportiva. ¿Temporada deportiva? Sí, tranquilidad que lo explicaré. El precio para este tren era de 4.700 pesetas ida y vuelta. Lo normal a Pamplona son 3.000 pesetas solo ida. Estuve un año y dos meses como becaria. Repito, un año y dos meses. Primero en Verano al tanto y luego ya en la redacción de deportes. Firmé mi primer contrato, de los muchos que firmé en aquella casa, en agosto de 1997. Contrato por obra o servicio como guionista reportera para la temporada deportiva 97-98. Como esto es audio, lo repito, para que no tengas que volver atrás. Contrato por obra o servicio como guionista reportera para la temporada deportiva 97-98. Esta semana, a pesar de la Copa del Rey, a pesar de Karen B, a pesar del debate de juego y o... Muchas cosas que se pueden hacer en el club en acción y ahora lo que toca a este resumen es terminar. Eran las ocho y media, debía comenzar la cuarta gala de premios Madrid al tanto. En los siguientes años, aunque siempre hacía lo mismo, según mi contrato fui cosas diferente. Guionista, reportera, locutora, comentarista deportivo de radio, comentarista deportivo a secas. Se iban sucediendo los contratos. Diferentes formas de llamar al mismo trabajo. Diversas obras para poder encadenar obra tras obra. Eso sí, eran obras por temporada deportiva, que curiosamente lo que era la temporada deportiva mía no coincidía con la de otro compañero. Es decir, mi temporada deportiva podía acabar el 30 de junio y la de otro compañero el 31 de julio. Dependiendo de cómo se organizaran las vacaciones, que como escuchas, no eran tales. Ese tiempo nos lo pasábamos en la calle sin contrato. No preguntes, ya te respondo yo. Claro que las cosas cambiarían y tanto que cambiaron. Dame tiempo y te lo contaré. Claro. Años después de estar en la empresa, alguien que me conocía desde mis inicios en la radio me escribió para invitarme a un evento de un aniversario de la emisora. Me puso un mensaje en el que me decía que estaban avisando a todos los que habíamos pasado por allí. Pasar por allí. Esa frase retumbó en mi cerebro. Pasar por allí. 17 más 2, casi 20 años de mi vida, luego explicaré lo del más 2, resumidos en tres palabras. Pasar por allí. Les entiendo. Yo también sentí aquello como mío. Mucho tiempo. En próximos episodios espero saberte transmitir que eso era así. Relato individual de un despido colectivo. Una historia del recuento. La historia del recuento. Un saludo. Le 써� Cao. Las Etturas decensas del recuento. Un saludo. Un saludo. La historia del recuento. Gracias.